Saludo con sincero aprecio y cordial amistad a todos ustedes que participan en este congreso. Agradezco a los organizadores el haberme invitado, pero sobre todo por haber promovido este evento que es motivo de esperanza para la familia y la sociedad. La primera parte de mi relación está dedicada a la actual crisis de la familia en el mundo, ciertamente grave y peligrosa, pero quiero decir desde el principio que a pesar de la crisis yo tengo esperanza para el futuro. Ya sea en las zonas de cultura más tradicional como en aquellas otras más avanzadas, tanto si es en países pobres como en ricos, la familia natural es el valor más deseado y permanece en la cima dentro de la escala de aspiraciones de la población, incluso entre los jóvenes. Por otro lado, por doquier en el mundo, aumenta el número de familias ejemplares, más conscientes de su misión que en el pasado, generosas, responsables, capaces de ir contra corriente. En muchos países se está desarrollando un nuevo protagonismo de las familias a través de varias formas asociativas, ya sea en el ámbito religioso o en el civil. Creo que vuestro congreso, en el que tengo el honor de participar, se sitúa en este contexto. Crisis de la familia La crisis de la familia está hoy bajo la mirada de todos y se manifiesta en una serie impresionante de fenómenos. Caída del número de matrimonios y celebración de estos a una edad más avanzada. Aumento de las separaciones, de los divorcios, de las convivencias de hecho, de las familias reconstituidas, de las familias monoparentales, incluso por elección. De los singles, también muchos por elección. De las convivencias, de las convivencias homosexuales, difusión de la ideología de género, elevado número de hijos nacidos fuera del matrimonio, Ejercicio lúdico de la genitalidad, tomando precauciones para evitar la natalidad y las enfermedades. Disminución de la natalidad, que ha llegado en muchos países a estar por debajo de la cuota de recambio generacional. Perspectiva de rápido envejecimiento de la población, con graves consecuencias económicas, sociales, culturales. Carencia de educación para los hijos, debido a situaciones de objetiva dificultad o bien a falta de responsabilidad y que tiene como consecuencia la difusión del desaliento y de graves desviaciones entre los jóvenes. Estoy convencido de que la causa general de la crisis está en la cultura individualista, utilitarista, consumista y relativista, que a partir del llamado occidente se propaga al resto del mundo. No leo el texto de explicación de estas culturas. Podéis leer. Individualismo, utilitarismo y consumismo pueden procurar un cierto bienestar económico, por otro lado, tal bienestar puede ser sugerido a desequilibrios y crisis. Pero a la larga producen malestar existencial. Multiplican las pobrezas humanas, como la soledad, el vacío interior, la angustia de la nada. Corroen, como la carcoma, la estabilidad de la familia y la cohesión de la sociedad. Identidad de la familia natural. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, alabada por Juan Pablo II como uno de los documentos más valiosos y significativos de la historia del derecho. En ello se reconoce que la familia está enclada en la naturaleza humana y, por lo tanto, no es un producto artificial de la historia, contingente y manipulable a placer. La familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a ser protegida por la sociedad y por el Estado. Artículo 16,3. La familia está íntimamente conectada con la identidad de la persona humana y con la verdad del amor entre las personas. Identidad de la persona humana, verdad del amor. La familia presenta notables variaciones en las diversas épocas y en las diversas culturas. Puede integrar, según las circunstancias, varios elementos accesorios, pero su estructura fundamental permanece siempre la misma y está constituida por la relación horizontal entre los dos sexos, hombre-mujer, y por la relación vertical entre los padres y los hijos. La familia es una comunidad de amor y de vida en la cual las diferencias humanas fundamentales, las de los sexos y las de las generaciones, se armonizan, se valoran recíprocamente, plasmando las identidades personales. Un solo gesto, la relación sexual de los cónyuges, con sus dos significados inseparables, unitivo y procreativo, sintetiza la estructura de la familia, expresando simultáneamente el vínculo entre los sexos y las generaciones. De la estructura de la familia y de las relaciones humanas ligadas a ella dependen la cohesión y el desarrollo de la sociedad. La familia engendra a los futuros ciudadanos y trabajadores. Esto se prolonga en la educación. Para promover el crecimiento equilibrado y humanamente rico de las nuevas vidas, es necesaria la contribución de las dos figuras diferentes, paterna y materna, como había sido necesario desde el principio. La familia proporciona ayuda, protección y auxilio a sus miembros cuando se encuentran en situaciones temporales o permanentemente de debilidad y de necesidad. Niños, discapacitados, ancianos, parados, contribuye de forma relevante a transmitir el patrimonio cultural de la sociedad, lengua, religión, conocimientos, habilidades. Crea y gestiona empresas de pequeñas dimensiones que siguen siendo el sostén económico de muchos países. Alimenta las virtudes sociales que son necesarias para la convivencia civil e incluso para el funcionamiento del mercado. Respeto, responsabilidad, confianza, solidaridad, laboriosidad, colaboración, planificación, promoción del ahorro. En síntesis, la familia, como ha afirmado el Papa Benedicto XVI, es una necesidad social, incluso económica. Caritas in Veritate, 44. Es evidente, tanto hoy como en el pasado, que es útil para la sociedad y para el Estado sostener cultural, jurídica, social y económicamente a la familia fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por el contrario, es injusta y peligrosa la tendencia a privatizar la familia fundada sobre el matrimonio y a la vez dar reconocimiento jurídico a otras formas de cohabitación que no tienen valores sociales equivalentes. Es injusta porque no se deben equiparar realidades diversas. La justicia no consiste en dar a todos lo mismo, sino en dar a cada uno lo suyo. Es peligrosa porque desorienta a los jóvenes y oscurece las razones por las cuales es bueno y conveniente casarse. Las otras formas de cohabitación basadas en las gratificaciones afectivas y el interés recíproco de los convivientes deberían permanecer como un hecho privado, incluso porque a las exigencias objetivas de las personas individuales se puede proveer en el ámbito de los derechos individuales. Una cosa es una suma de individuos y otra una comunidad unida por compromisos y relaciones fuertes, recurso fundamental para la sociedad. Las familias están llamadas a movilizarse cultural y políticamente a través de sus asociaciones para construir una sociedad más atenta a sus derechos. Ha escrito el Papa Juan Pablo II Las familias deben ser las primeras en conseguir que las leyes y las instituciones del Estado no solo no dañen, sino que sostengan y defiendan positivamente los derechos y deberes de la familia. Familiaris Consorcio 44 En varios países existen ya asociaciones familiares que trabajan en el ámbito civil, en los colegios, en los medios de comunicación, en las plazas, en las instituciones municipales, regionales, nacionales, internacionales. Es necesario, sin embargo, que por iniciativa de tantos hombres de buena voluntad, tales asociaciones se refuercen, se multipliquen, se coordinen más eficazmente a todos los niveles. Del corazón me surge espontánea y fuerte una llamada. Familia del mundo, uníos. Dig records de��� guión, aumentó la libertín. Bueno, Vamos a empezar.